Esta vez yo no me voy a callar, voy a hablar lo que nadie quiere hablar Ya me cansé de estar callado, alguien tenía que decir algo Escuche, con atención Hablando realidades, aunque todos callen, nadie quiere hablar En la calle me critican por la forma de llevar el mensaje Y la iglesia me juzga por la forma de llevar el mensaje La hermanita criticando de la forma que llevo el evangelio Mientras un chamaco perdido viene el barrio Y el barrio criticando de la forma que llevo el evangelio Pregunta, ¿dónde quedaron tus zapatos y tu colbata? Yo le contesto, los viejos los hizo nuevos Los zapatos, la colbata, los yoltan y la gorra No te hacen diferente Hay lobos en la calle, hay lobos en la iglesia Te juzgan por los zapatos, la colbata Te juzgan por los yoltan y la gorra Hay lobos en la calle, también en la iglesia Hay lobos en la calle, hay lobos en la iglesia No dejan de ladrar, solo hablan por hablar Y con esto, yo voy a terminar Hay lobos en la calle, hay lobos en la iglesia Los hermanitos te juzgan porque no te ven llegar con corbata y zapatos Porque llegas con gorra y yoltan Y la calle te critican por la forma de llevar el evangelio Te preguntan, ¿canta rap? ¿Y te haces llamar cristiano? Yo no sabía que la música tenía etiquetas El estilo de música que cantes no te va a dar más o menos sabiduría Antes de juzgar, ponte a orar Antes de terminar, yo les voy a preguntar ¿Ustedes qué están haciendo por su bar? Que Dios me los bendiga